Marcelo Carbone con nosotros, docente, emprendedor, creador de contenido digital y tantas otras cosas. Y padrino dos veces. Y doble padrino de la misma persona. Qué bueno. Eso forma parte de la bio. Le mando un beso enorme a mi hijada que la amo, que se llama Catalina Giacchino. Un beso para Catalina y unas felicitaciones para usted por esa ratificación. Sí, ponele, ponele. Muchas gracias. Significa que ha hecho bien las cosas. Espero. Bueno, profe, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy teníamos un tema que era innovación y creatividad. Pero innovación y creatividad no aplicado únicamente al emprendimiento o a la profesión, sino también a la vida. Porque uno cuando es creativo crea para cualquier cosa. No solo para un trabajo, para un emprendimiento, sino para su día a día. La creatividad es lo que nos permite salir de algunos trances que sin la creatividad no encontraríamos el camino de escape. De todo eso, sean trances malos o sean trances buenos. Uno cuando crea, crea para, como dije recién, salir de algo o entrar a algo nuevo. Ese es el doble juego de la creatividad. Y también uno pensaría que se necesita creatividad para determinados laburos, oficios, emprendimientos, o se puede aplicar o es necesario tener esa creatividad en cualquier rubro. Yo creo que es necesario. ¿Sabes por qué? La mejora continua que nosotros aplicamos todo el tiempo en nuestra vida, porque la vida nuestra, privada, es una evolución continua. Cuando vos evolucionás continuamente, podés evolucionar bien mejorando o evolucionar mal involucionando o empeorando tu propia vida. El tema es, cuando una persona trata de crecer, y de hecho lo hace, pero lo hace sin creatividad, sin encontrar nuevas formas para su propio ser, es como que se está limitando, se está autolimitando, se está como restringiendo a sí mismo. Pero, profe, la creatividad, la creatividad, nosotros decimos la creatividad. Digo, hay personas que sienten quizás que no son creativos, que no nacieron con esa chispita dentro de uno. ¿Es algo que se trabaja? ¿Es algo que es innato? ¿Cómo aparece ahí? Aunque no lo veamos, el sol siempre está, decía la canción, y la creatividad también. Ok. ¿Sí? Entonces no sirve de excusa. No sirve de excusa. Ok. No sirve de excusa. ¿Por qué? A ver, es muy simple. Yo no tengo a mano la espátula para sacar de la asadera una milanesa que tengo en el horno, y voy, agarro dos tenedores y las saco igual. Eso es creatividad. ¿O es practicidad? No, pero la practicidad, uno es práctico. ¿Y cómo imaginás lo que va a ser práctico para realizar lo que tenés que hacer? La imaginación. La imaginación. No hay practicidad sin imaginación. No hay innovación sin imaginación. No hay creatividad sin imaginación. Uno crea cuando puede llevar la imaginación hacia la realidad, transponiendo barreras de la realidad. ¿Me explico? Esas barreras pueden ser físicas, lógicas, conductuales, externas, de cualquier tipo, pero uno cuando está creando está transponiendo barreras, aunque sean, por ejemplo, cuestiones sociales impuestas, autoimpuestas o impuestas por terceros. Por ejemplo, por la familia, por ejemplo, por su grupo de amigos, por ejemplo, por los profesores. Hay profesores que te dicen, y bueno, si seguís así no vas a poder, o si seguís por este camino vos nunca vas a llegar a nada. Sí, o las cosas son así. Exacto. Y tenés que ir ahí, por ahí. O son así y no hay forma de hacerlo distinto. Gran mentira. Todo se puede hacer distinto, todo se puede hacer mejor. Todo en este mundo es perfectible. Aunque yo siempre digo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bueno, ahora, volviendo con la señorita, la creatividad siempre está, porque imaginación tenemos todos. Hasta los bebés imaginan, y eso está comprobado, ¿sí? Ahora, la restricción de los bebés, por ejemplo, como diciendo un sujeto nuevo a imaginar, viene dada por la falta de conocimiento del mundo que lo rodea. Entonces, si vos querés imaginar más, crear más, aprende más. Cuando mis alumnos me dicen, profe, no se me cae una idea, lo que yo les digo es, ponete el cerebro en funcionamiento. Lee, mirá un documental. Salí a la calle a caminar. Analizá lo que pasa en tu entorno y vas a ver que las ideas caen. Las ideas caen. Pero no es que caen porque viene de una musa inspiradora que me la tiró con una gomera de algún lado. No. El cerebro, como es plástico, perdón, hoy estoy medio trabadito, el cerebro es plástico y hace ideas nuevas todo el tiempo. Nosotros tenemos que conducir esas ideas en función del conocimiento, porque el conocimiento nutre la imaginación y no al revés. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Decía Einstein. Einstein, no me acordaba quién lo decía. Pero es un poco eso, lo que vos estás marcando. Tenés que tener determinado conocimiento para que se te ocurra algo, que si no obtendrías el conocimiento no se te ocurriría. Pero también es un poco tramposa, o al menos, voy a usar esa palabra, la trampa. La trampa de la inteligencia o la inteligencia autopercibida. ¿Te acuerdas que hablábamos de la percepción propia hace un par de semanas? Hay gente que cree que no es inteligente. Mucha gente. Mucha gente cree que no es inteligente. Sí, tiene un nombre esa condición. La verdad que no lo recuerdo ahora, pero es una condición muy extendida. Hay gente que se tira para abajo directamente. No se puede llamar así. No, el síndrome de la gente que se tira para abajo. Claro, el síndrome de la gente que se subestima. Hay gente que cree que adolece de toda inteligencia posible. Y no se puede adolecer de toda inteligencia posible. Primero porque hay muchas inteligencias distintas. Uno dice, qué inteligente, mirá cómo hacen los ejercicios de matemática. La matemática es un tipo de inteligencia. Hay otra inteligencia social. Hay otra inteligencia intuitiva. Hay otra inteligencia artística. Hay otra inteligencia de negocio. Como dice Edward de Bono cuando habla de los siete sombreros para pensar y otra gente mucho más importante o tanto más importante que Edward de Bono como por ejemplo el doctor Goleman que inventó esto de la inteligencia emocional. Nosotros los seres humanos somos animales inteligentes. A toda la gente que nos rodea no le falta inteligencia. Podemos decir que le puede faltar formación o educación formal o estímulos sociales orientados a la formación intelectual. Pero no inteligencia. ¿Sí? Intelecto todos tenemos. Lo podemos desarrollar más o lo podemos desarrollar menos. Pero el cerebro es un músculo. Cuanto más lo ejercitas, mejor funciona. Toda esta charla se da en el medio también de la proliferación de la inteligencia artificial que sería otro tema. Pero también para poder usarla. Pero claro, por eso. Pero para poder usar la inteligencia artificial también tenés que conocer. Y también tenés que saber. Tenés que saber cómo funciona, tenés que saber qué preguntar, tenés que tener ideas y creatividad sobre qué preguntar. Así que bueno, también está atravesada. Hay un temita con eso que ahora lo trajiste y no te lo voy a dejar que te lo lleves. Y bueno, es que lo podemos dejar para la próxima columna. Sí, pero quiero adelantarte algo. Vos, para usar inteligencia artificial, hoy todavía tenés que saber redactar. Porque si no, el prompting, que es la forma de decirle a la IA que haga determinada cosa por voz, la IA no la entiende. ¿Por qué? Porque no es un genio en una botella. Es un conjunto de algoritmos. ¿Sí? Es un programa. Entonces, como yo cuando programaba y tenía 15 años, si ponía mal una sentencia y el programa no funcionaba, ahora es lo mismo. La IA no te va a dar mágicamente lo que vos estás pensando si no lo escribís. Entonces, hay una brecha que se va a producir que es cada vez más importante también en esta parte de la implementación de novedades tecnológicas entre las personas que están escolarizadas o instruidas con determinado nivel y las personas que no lo están. Sí, la brecha tecnológica sigue existiendo. Y va a seguir existiendo en tanto y en cuanto no racemos las capacidades. Innovación y curiosidad. Usted nos planteaba al principio. Total. Nos fuimos un poco más por la inteligencia y la creatividad. Que bueno, todo lleva a la innovación y casi todo se hace por curiosidad, por lo menos desde un inicio. Tiene que ver todo con esto. Y ahora, ¿por qué innovación y curiosidad? ¿Por qué curiosidad? ¿Por qué no innovación y conocimiento? ¿Por qué no innovación e investigación? ¿Por qué no? Para mí, la ecuación es muy clara. Y digo para mí porque puede haber mucha gente que me diga, me parece que lo que estás diciendo es una tontería absoluta. Pero cuando yo les digo a mis alumnos, salí a mirar cómo está el sol, analizá cómo cantan los pájaros o cómo caen las hojas, estoy pidiendo que se analice algo. Cuando yo le pido a un alumno, si no se te cabe una idea, mirá un documental de la segunda guerra o de cómo se aparean los manatíes, cosa que no tengo idea cómo será. Ahora, lo que estoy diciéndole a mis alumnos es, busca algo de conocimiento que te interese y puedas internalizar fácilmente. La curiosidad despierta la búsqueda de conocimiento. Y sin conocimiento no se despierta la curiosidad. ¿Sabes por qué? Cuanto más te das cuenta de tu propia ignorancia, más activas tu curiosidad. Si no te das cuenta de tu propia ignorancia, no activas curiosidad. Por tanto, limitas el aprendizaje. El aprendizaje no tiene límite. El conocimiento no tiene límite. Si bien los seres humanos tenemos un límite que ya el señor Simon, como le digo a mis alumnos, en algún momento anunció, que es esta cuestión de la capacidad o la racionalidad limitada, ¿sí? Uno puede analizar determinada cantidad de alternativas en función de lo que su cabeza le dé y no tiene la totalidad de las alternativas posibles sobre la mesa. Cuestión que una IA puede acercarse en algún punto. Pero cuanto más conozcas, más te podés acercar a las alternativas que te van a dar mayor satisfacción o que pueden resolver mejor un problema. Ahí es cuando la innovación está más cerca de darte una respuesta satisfactoria. ¿Marie? No, no, no. Pero me quedo con el principio que uno puede... Gracias, estamos bien. También hay muchos que pueden llegar a pensar... Estamos bien los 33. Yo ya sé de todo. Viste que está esto, ¿no? No me hace falta incorporar mayor conocimiento. Hay como una... No sé si es una autolimitación o un sentido de... Hay una frase que es para eso. Esa es tremenda, ¿eh? En el sentido de creer que me la sé toda. Es como la soberbia del ignorante, un poco. Exactamente. Ni más ni menos. Esa chica piensa, piensa. La soberbia del ignorante. Sí. Lo que está diciendo ahí es, tengo una limitación para incorporar conocimiento. No, no necesito saber más nada. No, no, pará. Nadie no necesita saber más nada. De la escuela, de la vida, te graduás en tu velorio. Punto. O sea, nadie no necesita saber más nada. Porque si no, la humanidad estaría estancada desde el año cero. No desde el año mil. Desde el año cero. Entonces, el conocimiento siempre es útil. El conocimiento siempre es útil. Más allá de la famosa frase anglosajona que dice, ignorance is bliss. O sea, la ignorancia es una bendición. No es así. La ignorancia no es una bendición. El conocimiento es una bendición. Pero el conocimiento te permite mejorar, te permite ganar terreno, ganar dinero, ganar satisfacción, ganar socialmente, ganar relaciones o dejar de perderlas. Sí, el conocimiento es base. Bueno, ¿dije algo mal? No. Ah, ok. No, como me miró así. ¿Por qué? No. No dejar de perder relaciones por el conocimiento. No. No, le dio curiosidad, capaz. No, estoy prestando atención a sus tatuajes que me ha llamado la atención porque me parece que se tatuó cosas nuevas. No, sí, un poquito de blanco, colores, colores. Le mando un beso muy grande a mi tatuador, a Agustín Montedoro. Ya que estoy. Un beso grande. Me voy de vez en cuando. Creativo el hombre. Muy creativo, muy creativo artista él. Y le sirve mucho para su emprendimiento. Totalmente, totalmente. Un muy buen emprendimiento. Que más que emprendimiento, como dijimos en los momentos, es un autoempleo. Claro. Ya lo hablábamos bien, Néstor, nuestra charla pasada. La semana pasada. Antes que me digas, profe, resumime. El conocimiento está ligado a la curiosidad. La curiosidad está ligada a la innovación. Y en carácter transitivo están todos los conceptos ligados. Porque no conoces, no sabes cuál es tu ignorancia. Si no lo sabes, no te despierta la curiosidad. Sin curiosidad no vas a buscar soluciones. Y por tanto no vas a innovar. Y eso nos devuelve al conocimiento. El círculo perfecto. Me gusta que nos saque los tiempos y llame a la conclusión antes de que se la pregunte. El círculo virtuoso. Sí, se adelantó. Antes de despedirlo al profe, tiene que hacer un anuncio para la semana que viene. Una convocatoria. Una convocatoria, sí. Una convocatoria que tengo que hacer a todas las personas que quieran indagar un poquito más adentro de su ikigai, de su propósito en la vida. Como yo te había dicho en su momento, formo parte de la fundación Ikibuntu, que es una fundación, una ONG totalmente sin fina de lucro, que lo que hacemos es ayudar a la gente en general, no emprendedores, no profesionales, no en general. Sean emprendedores, sean profesionales, sea gente de a pie que tiene la intención de conocerse mejor. La ayudamos a que encuentre su propósito en la vida para ser feliz y realizarse. Y una vez que lo tiene identificado, la ayudamos a conseguirlo. Y todo, obviamente, con un grupo de gente, con un grupo de personas que forman la fundación, que son gente maravillosa. Gente que ha nacido, quizás como nosotros, con más chances de tener una ocupación y tener una realización laboral, o al menos tener una inserción laboral. Lo que la fundación Ikibuntu hace, de momento es cero, es inserción laboral singular. O sea, tratamos de que la gente, mediante la búsqueda y encontrar su propósito, pueda insertarse en un ámbito laboral de terceros o propios. Porque entendemos que mediante el trabajo, la gente no solo se realiza, sino que encuentra más dignidad. A mí me ha tocado estar sin trabajo. Y entiendo que en la situación de desocupado uno se siente poco digno. Aunque cueste entenderlo. Sí, claro, es muy triste. El trabajo dignifica. Y cuando es un trabajo que aparte está totalmente, absolutamente conectado con tu interior, con tus deseos, con tu imagen, con tu autoimagen, esa que estás construyendo todos los días, esto hace que vos te levantes feliz. Que yo diga, bueno, me voy a levantar hoy y voy a seguir en el domino de mis sueños, de mi realización, de mi propósito en la vida. Sea, como lo dijimos alguna vez, haciendo empanadas. No importa. Sea tatuando en una oficina. Sea lo que fuere. Buscamos felicidad. Las personas se realizan y son felices cuando son dignas, cuando se sienten útiles, y cuando se sienten que están haciendo todos los días algo por sí mismos y, en algunos casos, bien profundamente por lo demás. Así que, próximo martes, 18 horas. Taller de Kigay a la gorra. Si tenés, bien. Si no, también. Invitados. Totalmente. ¿A dónde hay que ir? Van a mi Instagram. Ahí va. Van a mi Instagram, a arroba profe carbone. En arroba profe carbone hay una publicación del día de ayer donde me comentan taller y automáticamente sale el formulario para inscripción. ¿Sí? Así que no dejen de darse la chance como para descubrir qué tenemos adentro y cómo sacarlo. Gracias, profe. Gracias a ustedes, como siempre, y gracias por dejarnos de participar. Marcelo Carbone, el profe para nosotros, docente, emprendedor, entre tantas otras cosas, hoy charlando de innovación y curiosidad. Hasta el martes que viene, nos reencontramos. Nos reencontramos. Hacemos la pausa, ya regresamos.